¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedes jugar los torneos de Fortnite? ¿Estás cansado de que cuando vayas a jugar te aparezca un mensaje que dice No eres apto para este torneo? Pues bien, porque en este video te enseñaré a cómo quitar ese problema Primero que todo vamos a competitivo y buscamos un torneo para explicarles Vamos a jugar este torneo por ejemplo Este mensaje que nos aparece no apto puede ser por varias razones Y aquí mismo nos lo dicen La primera razón por la que no podemos ser aptos y jugar torneos a veces Es por nuestra edad Aquí nos piden mínimo que tengamos 13 años de edad para jugar este torneo Por lo tanto si tienes menos de 13 años no vas a poder jugar La segunda razón por la cual no puedes jugar torneos Es porque no tienes la doble autentificación en tu cuenta de Fortnite Esto es como una medida de seguridad en nuestra cuenta Y que tenemos que activar obligatoriamente para jugar torneos Y en este torneo en específico yo cumplo todos los requisitos Pero aquí hay uno último que me piden Que nos dicen que tenemos que tener nivel 15 o superior Ahora si miramos mi cuenta yo soy nivel 3 Por lo tanto no sería apto para este torneo porque empieza dentro de poco Y no tengo el nivel que me piden Así que F por ese lado Esto ahora es de torneo Habrá torneos en que no pidan estos requisitos Como por ejemplo habrán otros que si los pidan Además a veces no suele aparecer esta información Así que te recomiendo que visites esta página Para que cada vez que veas un evento de los que están Fortnite Y no veas los requisitos Te metas aquí y mire las reglas del torneo Suscríbete y mira este video para que actives la doble autentificación en Fortnite Si no la tienes aún ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificación! Gracias.